Hola, ¿qué tal? Mi querida familia C.A., ¿cómo están? Espero que nos acompañen en esta serie de videos que vamos a tener del Taller Intensivo de Capacitación Docente Reflexiones, Estrategias y Compromisos para el Regreso a Clases Familia C.A., muchísimas gracias. El día de hoy estoy con la maestra Adriana Lascano Soy el maestro Mario Dante y somos del Centro de Aprendizaje Activo Comentarles que ya terminamos los videos en vivo del taller y del Consejo Técnico Escolar Fase Intensiva Muchísimas gracias por haber acompañado en esta actividad y también comentarles que grabamos de manera tradicional ese mismo contenido junto con el profesor Aliel Cantor Tenemos los cuadernillos, pero en esta ocasión vamos a iniciar con los anexos, los anexos para ayudarles a todos ustedes y si les parece bien, pueden enviarlos para poder hacer más llevadero, más ágil, toda esa parte El día de hoy vamos a revisar el anexo número uno de este taller Vivo mis emociones Es un extracto de un documento, está bastante interesante y habla acerca de toda esta parte que vamos a revisar en la sesión número uno sobre cómo nos sentimos, cuáles son las emociones hacemos la diferencia con sentimientos y bueno, vamos a parafrasear el contenido del texto porque sí es bastante extenso y la idea es rescatar los puntos más importantes Para iniciar, es importante que les comentemos que en el texto se menciona que cuando de pronto nos preguntan cómo te sientes, pues solemos decir bien o más o menos, o depende si alguien Así es, sí Si tenemos mucha confianza, a veces sí podemos abrirnos un poquito más y decir que mal Y de pronto, como personas, solemos alejarnos de las emociones que consideramos malas Lo hago de esta manera porque más adelante en el texto nos platican los autores acerca de que no existen de cierta manera emociones buenas ni malas Existen emociones positivas, negativas, por así decirlo y más bien son emociones que son agradables y otras que son desagradables Ahorita lo vamos a platicar, esa parte Y tiene que ver con este recuadro de color rosa que aquí aparece Emoción y sentimiento son lo mismo Adriana, si me ayudas a leer esta parte, por favor Sí, así es Aquí nos dice dentro de emoción y sentimiento está haciendo una separación de ambos conceptos y nos dice Como podemos ver, una emoción es una respuesta a cambios que se generan interna o externamente Cuando hablamos de sentimiento nos referimos a la toma de conciencia de la emoción Los sentimientos son dirigidos hacia una persona o un objeto Y aquí nos brindan diferentes ejemplos ¿Qué sucede con esto? Lo que sucede con esto es que la emoción es lo que siento en el momento De repente a mí me traen un regalo y me pongo feliz, se me ilumina la cara Eso lo voy a sentir a nivel fisiológico Y lo voy a externar Inmediatamente mi cara y mi expresión corporal se van a manifestar ante la emoción que yo estoy viviendo Si de repente llegan y me dicen una mala noticia sabes que está enfermo tu perrito por ejemplo Claro, sí Inmediatamente eso desencadena en mi cuerpo en mi organismo diferentes hormonas que me hacen sentir triste mi cara, mis músculos mi expresión corporal se torna diferente Entonces, de esa manera es como expresamos y manifestamos la emoción Pero los sentimientos Perdón No, sí, adelante Adelante, te escuchamos con todo gusto Si quieres comentar Bueno, el comentario aquí que puedo hacer en este momento es que todas las emociones y sentimientos pues es algo de información que nos da Claro A nosotros mismos En este caso en el ejemplo que comenta la maestra a lo mejor estamos preocupados y necesitamos hacer algo para poder atender a nuestro perrito en este caso, ¿no? Claro La emoción es instantánea es una respuesta del organismo hacia esa emoción que se está viviendo en este momento y el sentimiento es cuando ya nos referimos conscientemente a esa emoción que estoy sintiendo Por ejemplo también el sentimiento puede durar mucho tiempo Claro Yo puedo estar mucho tiempo enamorada también puedo estar mucho tiempo enojada con una persona a lo mejor que me hizo daño Entonces, esa es la diferencia y más adelante vemos una clasificación precisamente ya que nos debe de quedar claro primero ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Claro que sí Aquí un ejemplo muy interesante muy categórico dice A diferencia de una emoción que puede durar desde un minuto a varias horas los sentimientos pueden tener una larga duración en el tiempo incluso toda la vida Exacto Que no es bueno porque ya lo hemos visto y se los comento aquí nada más como flachazo es importante trabajar los sentimientos porque los sentimientos no deben de quedar permanentemente y estoy hablando de los sentimientos o de la perdón sí, de los sentimientos que me generan emociones negativas por ejemplo una persona que no está que siempre está enojada que siempre está malhumorada que incluso a veces hasta allá dicen híjole pues vete con cuidado porque ya viene fulanito o fulanita Sí, claro Entonces ese tipo de emociones me generan sentimientos duraderos imagínate que estés feliz o enamorado mucho tiempo pues qué bueno pero que todo el tiempo estés molesto estés haciendo rabietas estés enojado pues eso no es bueno y eso tiene que ver cómo gestionas tus emociones por eso los niños pequeños cuando todavía no saben precisamente gestionar sus emociones hacen berrinches pataletas pero uno como adulto debe de recrear eso en lo que conocemos como inteligencia emocional Claro y precisamente para entender ese tipo de emociones aquí los autores nos hacen la diferencia de tres categorías la primera habla acerca de emociones negativas la segunda positivas y la tercera ambiguas y las negativas dice que son experimentadas desde acontecimientos que son valorados como amenaza pérdida una meta bloqueada dificultades que surgen en la vida cotidiana etcétera para ellas pues requerimos energía y movilización para afrontar la situación de forma más o menos urgente y bueno te maneja algunos ejemplos el miedo la ira la ansiedad tristeza culpa vergüenza envidia celos y el asco en cuanto a las positivas dice que se experimentan ante acontecimientos que se valoran como un avance respecto de los objetivos personales y fíjense aquí habla acerca de algo muy importante objetivos personales entonces cada quien va a experimentar emociones positivas conforme a nuestra historia personal nuestros deseos nuestras metas nuestros objetivos es decir nosotros somos el punto de referencia ¿sale? entonces centrados en asegurar la supervivencia y progresar hacia el bienestar estas emociones son agradables y propician disfrute y bienestar algunas son la alegría el orgullo el amor el afecto y la felicidad y bueno hay emociones ambiguas ¿de qué se trata esto? pues algunas veces pueden ser positivas y en algunas ocasiones negativas según las circunstancias por ejemplo una sorpresa puede ser positiva o negativa según lo que la ocasione la esperanza se experimenta ante algo que ocasiona sufrimiento y que confiamos que se podrá superar algunas emociones ambiguas son la sorpresa la esperanza la compasión emociones estéticas aquellas que experimentamos ante una obra de arte o ante la belleza así es porque ya van a depender de la apreciación de cada persona bien y más adelante en el texto nos habla acerca de esta forma de categorizar las emociones universales de Ekman y nos habla precisamente de la felicidad el miedo el enojo la tristeza el asco y la sorpresa bueno habla acerca de cómo las define esta situación y más adelante dice lo siguiente comúnmente tendremos tendemos perdón a identificar y nombrar nuestras emociones utilizando los términos mencionados pero existe un amplio vocabulario que puede ayudarnos a precisar de mejor forma la emoción que estamos experimentando por ejemplo tal vez decimos tengo miedo como la descripción básica y general de lo que sentimos pero si observamos el siguiente gráfico ahorita lo vamos a poner en pantalla de las emociones basados en la propuesta de Ekman 2003 quien las agrupa y ordena de acuerdo con la intensidad con la que se experimenta cada una de ellas notaremos que existen más de una emoción relacionadas con el miedo que podría describir con exactitud lo que sentimos en este momento y aquí está la gráfica básicamente pues lo maneja y lo categoriza con lo que ya hemos platicado de las emociones la felicidad la tristeza el miedo el asco el enojo y la sorpresa y por ejemplo en la felicidad tenemos placer sensorial regocijo compasión y alegría la diversión el alivio paz orgullo asombro excitación y éxtasis así se pudiera manejar lo que es la felicidad en la tristeza decepción desánimo congoja resignación impotencia desesperanza desdicha desolación aflicción pesar y angustia en el miedo tenemos la inquietud nerviosismo ansiedad temor desesperación pánico horror terror en el asco tenemos descontento aversión desagrado repugnancia rechazo aborrecimiento y el odio y el enojo el fastidio frustración exasperación confrontación amargura vengatividad y furia la sorpresa en sí misma ya lo comento que es ambigua y es la sorpresa por sí misma es una emoción según ECMAN como ves Adriana que puedes comentarnos al respecto aquí lo importante o lo que rescatamos de esta clasificación de ECMAN es que nos va a ayudar a la mejor no nada más a trabajar en nosotros porque la finalidad de este anexo número uno es que los docentes trabajen este aspecto socioemocional en nosotros que aprendamos a diferenciar entre una emoción y un sentimiento que aprendamos que las emociones se pueden clasificar no nada más en buenas y malas sino también la propuesta sería que fueran positivas negativas y ambiguas y la otra situación precisamente es esta que de diferentes emociones centrales por así decirlo se van desprendiendo otro tipo de emociones ¿cuál es la finalidad de este anexo? pues la finalidad precisamente es nosotros como docentes enfocarnos en la pregunta acerca del regreso a clases y lo que emocionalmente para mí significa ¿qué pasa con todo esto? pues que en la medida que yo pueda expresarme mejor voy a bajar niveles de ansiedad voy a bajar niveles de estrés no significa que se va a hacer lo que yo quisiera o lo que yo deseara pero de alguna manera al gestionar las emociones me va a ayudar a de una manera no actuar de manera impulsiva sino al gestionar precisamente estoy haciendo eso estoy regulando mi actuar mi conducta estoy aprovechando mejor la situación aunque sea una situación desagradable y si es una situación agradable mucho mejor claro otro aporte académico en este sentido es que además de conocerme yo estas actividades de carácter socioemocional puedo aplicarlas con mis alumnos en el aula no nada más directivos a docentes supervisorios a directores sino también yo puedo aplicarla en el aula con mis niños y esto me va a ayudar de alguna manera a trabajar este campo de formación socioemocional sino también a poder aportar a los niños la manera en la que ellos puedan conocerse mejor tener una autoconfianza tener una autovaloración superior a la que tenían anteriormente y en esta situación de pandemia ayudarles a que todo esto fluya de una manera pues más positiva ok esto es académicamente ¿por qué? porque un niño que tiene un bienestar emocional es un niño que puede acceder al conocimiento de mejor manera claro que se Diana muchísimas gracias por tu comentario compañeros les deseamos muchísimo éxito en el siguiente video vamos a analizar el anexo número 2 y pues esperemos que todo este material sea de utilidad les recordamos que si les gusta este tipo de contenidos los invitamos a dejar un me gusta a que se suscriban a que lo compartan con otros compañeros y en la descripción de este video puedes ingresar a los grupos de difusión de WhatsApp o también a nuestro canal de Telegram para estar enterados de toda la información nos vemos Adriana y les deseamos lo mejor hasta la próxima